Bueno, así se vayan escogiendo a su pareja. ¿Sí trajeron pareja? Claro que sí, si no, por ahí hay muchas chicas que están dispuestas a bailar. Caballeros también, hay muchos solteros. ¡Que levanten la mano las chicas solteras! ¡Y el grito de las chicas guapas! Eso sí vinieron, por supuesto. Bueno, pues vamos a enviarles el siguiente tema para que bailen las chicas guapas con los caballeros. Eso dice al compás del veloj. ¡Suena! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.